Para ir conociéndola obviamente y esperando que le vaya muy bien en esta tarea de aquí en adelante en los próximos meses al mando de la provincia de San Antonio. Vamos a cambiar de tema. 16 días del primer avistamiento de una ballena y su cría en las costas de San Antonio. La presencia de los cetáceos se ha convertido en un indiscutido espectáculo natural. En las últimas horas se confirmó el sexo de la cría y hay nuevos antecedentes sobre el comportamiento que estos animales han mostrado en estos días aquí en San Antonio. Todo en el siguiente informe del periodista Juan Olivares. La ballena duerme a intervalos y luego de mamar el pequeño macho se aleja mostrando su aleta blanca al tiempo que desde la orilla se disparan las decenas de fotografías que van registrando el ritual que a diario cautiva a cientos de visitantes. Por la mañana el blanco crío de un mes de vida se aleja de la madre que procura mantenerlo pegado a la costa. Por la mañana no cesan de llegar automóviles cargados de ávidos testigos que caen rendidos por la coreografía perfecta de los gigantes marinos que eligieron las costas de San Antonio. Más de dos semanas con la ballena franca austral en la pequeña bahía de Pelancura donde miles de personas han sido testigos de los primeros días del macho blanco que con seis metros de ternura ha encantado a los visitantes que no paran de llegar. Una oportuna fotografía entre las incesantes jugarretas del recién nacido permitió despejar a las dudas sobre el sexo de la blanca cría que con su vientre al aire terminó con el misterio. Una pregunta que nos estábamos realizando desde que la ballena llegó con su bebé era determinar el sexo de la cría cosa que no pudimos realizar hasta ayer que pudimos tomar y captar fotografías del vientre de la cría y eso logró determinar a través de su análisis que se trata de un macho y por lo tanto hoy ya sabemos con certeza científica el sexo de la cría de la hembra que llegó hasta Punta Ballena que era llamada popularmente a la gente aquí en Pelancura. Poco antes del descubrimiento, el letargo evidente que manifestó la madre en las últimas horas empezó a preocupar a la concurrencia al punto que fue necesaria la urgente opinión de los entendidos que rápido aclararon lo que está pasando con los mediáticos cetáceos. La cría está más grande y está más juguetona y se aleja y está más activa al contrario que la hembra al estar más cansada y más aletargada está más lenta en sus movimientos pero también se suma, disculpa, a que la cría al estar de mayor edad es menos preocupante aparentemente para la hembra y eso hace que se mueva menos en el sentido de que cuando era más pequeñita por ejemplo le cortaba el paso con su cuerpo para evitar que se fuera hacia la orilla y eso ya no lo hace porque la cría está más grande. Y mientras la ballena lista su cría para el inminente zarpe a su hábitat natural en las australes costas de Chile la prensa nacional se rinde ante las toneladas de ternura materona que todavía es posible ver en las costas de San Antonio portadas, contratapas, dos páginas y titulares para la ballena franca y el macho blanco que con sus nados y jugarretas ha convertido el epílogo del invierno en la excusa perfecta para pasear por las orillas para mirar el horizonte y desde la pequeña bahía de Pelancura dejarse maravillar por la incontenible fuerza de la naturaleza.